Vamos con el siguiente, el número 3. Este es área, circunferencia, radio, diámetro de un círculo. Acá, esto nos, encuentra el área y circunferencia de un círculo. Encuentre el radio y el diámetro de un círculo, teniendo como dato el área de la circunferencia. Para trabajar esto, también vamos a utilizar esta hoja de fórmulas. Y aquí nos está explicando para sacar cada una y nos dice, nos especifica. Esta hoja se puede usar en el examen. ¿En el examen? Sí. Y aquí para poder elaborar sus operaciones. Aquí nos dice que ya puede, si nos pide el radio o si nos pide el diámetro. Dependiendo qué es lo que nos pide, así es lo que nosotros vamos a usar. Porque hay una fórmula para sacar el diámetro y otra para sacar el radio. Pero en el ejemplo que nos están dando acá, dice, área, circunferencia, RAM y diámetro de un círculo. GED instaló un resumidero circular que tiene un diámetro de 4.8 pulgadas. Esa es la información que nos están dando. El diámetro. Ajá, el diámetro. Y la pregunta es, si redondea al décimo de pulgada más cercano, ¿cuál es la circunferencia del resumidero? Bueno, en este tenemos esta imagen. Vamos a hacer el círculo. Y nos está dando el diámetro de aquí para acá. El espacio que es de 4.8. Para esto necesitamos usar una fórmula. Esta la vamos a ubicar en esta hoja de fórmulas. Y aquí nos dice que para poder sacar la circunferencia, la fórmula es esta. Esto significa pi. Y este tiene un valor que es fijo. Siempre va a tener ese valor. El valor de S también lo encontramos aquí en la fórmula. Abajo en esta hoja, él dice el, esto le llaman también pi. Y nos dice perímetro de la base, cuya base es este símbolo. Y el valor de este símbolo, que también se le llama como pi, va a ser 3.14. Y ese va a ser siempre. Eso no se va a modificar. Cuando nosotros veamos, lo que tenemos que hacer es sustituir. Ese por ese signo, el 3.14. En este caso, entonces, para poder sacar, lo único que tenemos que hacer es hacer una sustitución. Y va a ser 3.14 por el dato que nos están dando. 4.8. Y aquí me va a dar mi respuesta. ¿Y qué es lo que nos dice allí? Si redondea al décimo de pulgadas más cercano. ¿Cómo? ¿Cuánto me va a quedar? Como tengo que redondear. Sí. Es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Como este, el 7 es, va después de acá, nos va a quedar 5 puntos. Vamos a aproximar. Esa es nuestra respuesta. Tenemos una respuesta así en la hoja de... La B. La B. Sí. Y tenemos que ajustar. Esa es nuestra respuesta. Ok. Ok. Aquí está. En esta, en esta, aquí en la parte de abajo vamos a decir circunferencia de un círculo. Aquí es donde nos da la fórmula que tenemos que utilizar. En una vamos a ver que tiene este signo de pi y tiene una D. Es cuando nos pide diámetro. Y en otra está el signo de la pi y está la, es cuando nos está pidiendo el radio o el diámetro. Eso es lo que tenemos que ver para poder usar esa fórmula. No tenemos esa página, pero se la vamos a dar. O también está en la página del GED, donde están los exámenes. Ahí dice fórmulas a utilizar. Usted le dan clic y automáticamente le despliega esta hoja. Y aquí van a estar todas estas fórmulas. Y esta va a ser entonces nuestra respuesta. Vamos a seguir con la, con el siguiente punto. ¿En este ejemplo solamente nos puede pedir el área? En este nos puede pedir el diámetro o nos puede pedir el radio. Pero aquí nos está pidiendo el área, ¿no? No, dice el diámetro. No, el diámetro. ¿O arriba dice el área? Sí, esta es la solución. No. Perdón, aquí la circunferencia es lo que nos está pidiendo. Y tenemos que, nos está dando el de información, el diámetro. Con el diámetro vamos a sacar la circunferencia. Sí. Sí. Pero en otras ocasiones lo que nos van a dar va a ser el radio. El radio también. Ajá. Para poder sacar esto. Depende lo que nos dé. Eso lo tenemos aquí en la parte de arriba. Aquí lo que nos dice, encuentre el radio o el diámetro. Dependiendo qué nos piden, esa es la fórmula que vamos a usar. Si nos piden, tenemos lo que nos den. Si nos dan el diámetro, vamos a usar la fórmula del diámetro. Si nos dan el radio, vamos a usar la fórmula del radio. Sí, ya lo encontré. Aquí. Ahí estamos en esta. Ahora vamos a trabajar el otro punto, que es el teorema de Pitágoras. Acá viene, nos dice, aplique el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más B es igual que C, para encontrar la longitud de un lado de un triángulo rectángulo. Y el problema que nos da, los cimientos de un edificio tienen la forma de un rectángulo, con una longitud de 20 metros y un ancho de 18 metros. Esa es la información que nos dan. Abajo lo que nos preguntan. Si se redondea al metro más cercano, ¿cuál es la distancia desde la esquina superior izquierda del cimiento a la esquina del superior inferior derecha? Para sacar esta información, tenemos dos datos y con eso tenemos que sacar el tercero. Nos está pidiendo desde una esquina hasta otra esquina. Nos está pidiendo cuánto es la distancia. Para sacar esto, tenemos que usar también una fórmula. Aquí vamos a ir ya más utilizando lo que son las fórmulas. Vamos a ver, aquí está la fórmula del teorema de Pitágoras. Vamos a ponerlo acá. Para la próxima semana les vamos a tener una copia de estas, de las fórmulas para que las puedan tener ustedes. Esa va a ser nuestra fórmula toda la vida. Y a partir de eso, nosotros vamos a sacar la información. Lo que vamos a hacer es sustituir. Tenemos que hacer primero, tenemos C al cuadrado. Y la información que tenemos, que vamos a averiguar, es esta. Pero la tenemos al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es despejarla para que suelo nos quede C. Se recuerdan que cuando está sumando, resta. Cuando divide, multiplica o viceversa. Aquí como tiene al cuadrado, va a ser una raíz cuadrada. ¿Qué va a venir? Entonces nos va a quedar ahora, para poder trabajar esto, C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. Ya despejé la C. Y esta va a ser ahora mi nueva fórmula que yo voy a usar. Ahora, aquí yo ya puedo empezar a sustituir. Vamos a poner aquí el cuadrado. La información que me están dando. Esta es la información que yo tengo. Con esta información es que yo voy a trabajar. Voy a agarrar la fórmula y lo que voy a hacer es comenzar a trabajar. 20 va a quedar al cuadrado más 18 al cuadrado. Aquí tengo que venir y poder sacar los datos para bajarlos aquí. Tengo que elevarlos cada uno al cuadrado. ¿Recuerdan cómo es para elevar al cuadrado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál sería? El cuadrado de 20, ¿cuál sería? ¿Manda? ¿Cuatro? No. No, es elevado. Elevado es 20 por 20. ¿Cuatrocientos? Cuatrocientos. ¿Y el siguiente? ¿Cuatrocientos? Va a ser 18 por 18. Vamos haciendo así por pasitos aquí para que vayamos viendo cómo lo vamos desglosando. Aquí vimos que ya sacamos el cuadrado de los números y los bajamos. Aquí ya nos deshicimos del cuadrado. Ahora, solo vamos a continuar con la suma. Ahora, lo que nos queda solo es sacarle, sacarlo de la raíz. Esto tengo que meterlo en la calculadora para que ya me dé el, de la raíz cuadrada. Lo pueden meter así, la raíz cuadrada de la raíz cuadrada. ¿Ajá? ¿Ajá. ¿La raíz cuadrada de 724? ¿Alguien tiene el dato? Ese tiene, en los teléfonos a veces le puede poner el, la calculadora tiene que ser como que científica, la otra. Ah, pero a veces se puede modificar ahí. ¿No? Para poder, para el examen tienen que conseguir una calculadora así. En este solo lo que, lo que tienen que buscar es ubicar, aquí tiene el signo y le ponemos 724 y ya nos da el resultado. Hay, hay unos teléfonos que sí tienen. Porque este mío también tiene, es sencillo y tiene esto, pero le puedo dar para, para expandirla. Así, tal vez si le da, así como, así con el mío, si lo veo aquí en este. ¿En este cuál? O debe de ser en ese.